Alianza Petrolera, a través de comunicado de prensa, confirmó la salida a 10 jugadores de la institución. Así es, ya hemos determinado un grupo de jugadores que caen del equipo. Hay otros de los que están bien. Hay pretensiones de algunos de los chicos, vamos a ver si se pueden negociar. Y ya estamos haciendo las contrataciones para el próximo año. Los jugadores que no continuarán son los siguientes. Yadson Montaño, Farid Díaz, Jainer Orozco, Juan Guillermo Domínguez, Luciano Guaycochea, Jonathan Herrera, José Erick Correa, Edwin Ronaldo Ariza, Víctor Manuel Arboleda y Wilson Antonio Cuero. De pronto hay alguna negociación por alguno de los nuestros, se han adelantado algunos contactos. Hay algún interés de equipos extranjeros y equipos colombianos por algunos de nuestros jugadores, pero aún no hemos decidido eso. Por ahora no se esperan más salida de jugadores de la institución. Vamos a hacer esfuerzos, a ver si podemos la próxima semana confirmar ya algunos de los esfuerzos. El equipo regresará el 3 de enero del próximo año a sus prácticas en la ciudad de Barrancarmeja. Y vamos a organizar una pretemporada con el cuerpo técnico, muy probablemente en la ciudad de Barrancarmeja. En diálogo con el presidente, confirmó que Alianza ya contrató tres jugadores para la temporada 2020 y que la próxima semana se conocerán. Hemos contratado tres jugadores que próximamente anunciaremos. Y pues esperemos que el equipo con los esfuerzos que tengamos y la estructura que se está organizando tenga una campaña ojalá similar, mucho mejor que la de este año. Alianza iniciará trabajos el 3 de enero del próximo año para asumir el campeonato 2020.